El municipio otorgará un bono económico a maestros. Felicitan a los profesores en su día. Y además alumna del CPT-137 viaja a Japón. Esto y más en unos momentos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos saludamos con mucho gusto el día de hoy. Mire, hoy es 15 de mayo, Día del Maestro. Y esta es la información para usted a esta hora de la tarde-noche. La alcaldesa Carmelilia Canturrosa Villarreal informó que el gobierno federal va a invertir prácticamente 900 millones de pesos para la modernización de los tres puentes internacionales que existen en la ciudad. En esta reunión también se dio a conocer que el gobierno federal está invirtiendo alrededor de 900 millones de pesos para la modernización de nuestros tres puentes internacionales. Y bueno, en la visita del administrador, como lo saben, hay remodelaciones de los puentes, siguen con el tema del puente 2 y del puente 1. Pero traen un proyecto para que modernicen la parte del puente número 1 en las salidas. Ya sé que está el puente ya muy antiguo y muy reducido en sus espacios para tumbar algunas barras y que la calle Matamoros pueda girar al lado contrario para tener mejor accesibilidad y salida de los puentes. Entonces estamos trabajando en coordinación para que se mejore la infraestructura de toda la ciudad y qué mejor que estar trabajando de la mano con todos ellos para que la ciudad tenga una mejor imagen urbana, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir siendo referente nacional en todos los ámbitos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo en esta ciudad, en su gira por Tamaulipas, donde supervisó la construcción de la Dirección Nacional de Aduanas de México. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitó ayer Nuevo Laredo como parte de su gira por Tamaulipas. Alrededor de las 12.50 de la tarde, llegó a Nuevo Laredo junto con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. De Marina, Rafael Ojeda Durán. Y el director general de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo. López Obrador arribó en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana que aterrizó en los terrenos destinados a la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas de México y el cuartel militar, donde realizó una supervisión de los trabajos. Se estima que la nueva sede de la Dirección General de Aduanas de México quede finalizada y entregada en el año 2024, antes del cierre del sexenio, y se prevé que generará más de 3.000 empleos en esta ciudad. Antes, el jefe del Ejecutivo supervisó los trabajos de modernización de la aduana de Reynosa, mientras que el sábado acudió a Matamoros. Y la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturrosas, también dio a conocer que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, va a visitar nuevamente la ciudad dentro de 15 o 20 días para colocar la primera piedra del complejo de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Bueno, pues vamos a ser beneficiados todos los neolaredenses. Es un tema importante. En unos están por definir la agenda para que el señor presidente de la República venga así, ahora sí, que sea un tema de agenda ya más pública para que puedan estar y podamos estar ahí cerca del presidente de la República. Y bueno, también tuvo mucho que ver con la visita de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, la reunión con el nuevo administrador de la aduana, y obviamente la visita también del gobernador Américo Villarreal. Y bueno, entre los temas era lo que venía a ser el presidente de la República, que estuvimos atentos a su llegada, a su logística, a lo que necesitábamos, y él obviamente era el portavoz. El presidente iba a supervisar los avances de las obras que serán en la Agencia Nacional de Aduanas, en la LAM, y el regimiento de caballería motorizado, que ese sí ya tiene como un 25% de avance. El regimiento contará con parques vehiculares y unidad habitacional militar. Y la gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Silvia Fernández Gallardo, informó que debido a trabajos de mantenimiento, estará suspendido el servicio de agua potable hasta cerca de las 9 de la noche en sectores que dependen de la planta Mendoza. Es un tubo de 20 pulgadas, es una línea de 20 pulgadas que hace días, bueno, hace semanas tuvo una afectación. La verdad es que el tubo, como ya tiene muchísimos años, ya está deformado, entonces no podíamos cambiar solamente el tubo, ya no entra el tubo porque ya está ovalado, entonces tuvo que fabricar pieza. La pieza se fabricó la semana pasada, la verdad es que el tubo lo teníamos sostenido por una viga, era la que nos estaba sosteniendo el tubo por la deformidad que tiene el tubo. Hoy se cambia, pero como es una línea principal, es una línea de 20 pulgadas, la verdad es que el trabajo es pesado, van a ser varias horas para poder nosotros vaciar toda la línea, poner la pieza y luego ya empezar el bombeo y que se cargue toda la línea. La verdad es que son las afectadas, son las que están en el centro de la ciudad, la que abastece el tanque Mendoza, aproximadamente 9 de la mañana, 9 de la noche, aproximadamente es donde tendrían ya el servicio. Más que nada, ¿por qué? Porque tardamos como dos horas en que se cargue toda la línea para que pueda llegar a cada uno de los hogares. Como ya lo hemos dicho muchas veces, la infraestructura de la ciudad ya tiene muchísimos años, es una tubería que tiene más de 40 años, es por eso del daño. Lo mismo que nos pasó el sábado que tuvimos ahí una afectación en el área de la pulga, las líneas ya son muy viejas, entonces con cualquier corte de energía donde se descarga la línea, porque se apagan las bombas, entra aire y ese aire que entra es donde nos afecta en las líneas, entonces vamos a estar trabajando. Avisamos el día de ayer, les pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia, no entienden muchas veces cuando decimos que son imprevistos, lo entendemos, pero también tienen que considerar que la infraestructura está muy dañada y hay que hacer el cambio para no tener más afectaciones más adelante. Mire, y el partido Movimiento Ciudadano festejó a las Madres con un convivio y una rifa de regalos, y así lo da a conocer Oscar Treviño, quien es el coordinador en esta ciudad. No podemos dejar de pasar el festejo a nuestras señoras Madres, de hecho aquí andan muchos liderazgos de Movimiento Ciudadano, andan mi mamá también, mi esposa, varias amigas, entonces pues claro que tenemos que festejarla, vamos a tener una lotería, algo de regalos también para la gente, entonces los invitamos para que vengan. Inicialmente es para, pues bueno, como lo comentaba, para poder tener un momento más con las madres de aquí, del grupo, con los liderazgos que nos están apoyando y obviamente con la ciudadanía en general, pero sí, sí, totalmente de acuerdo, es un evento, verdad, para poder convivir con ellos un rato más. Tenemos, va a haber algo de invitados especiales también, en fin, vamos a tener muchas sorpresas también. Tener una comidita ahí con la raza, con las señoras, con las amigas, tenemos un área para los niños, verdad, están coloreando, jugando, de hecho nos regalaron unos balones también para que pudieran estar las mamás a gusto en el evento. Tenemos algo de premios, bastantitos premios, ojalá y alcancen todas y bueno, pues vamos a tener una lotería también entre rifas, muchas otras cosas más. Vamos a estar, intentamos estar en todos ellos, hace unos días pasados tuvo unos eventos el regidor, el doctor Jorge Ramírez Rubio, por otra parte, bueno, pues nosotros también estamos haciendo nuestros eventos para poder llegar cada vez más a la gente. Seguimos creciendo, se sigue sumando la gente y bueno, pues bien, bien bendecidos, verdad, con todos los que están sumando al proyecto de Movimiento Ciudadano. Nos vamos a una pausa, regreso, le informaremos que el municipio va a otorgar un bono económico a los maestros. Además, felicita a profesores en su día. Volvemos. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. ¿Por qué abres tantas calles al mismo tiempo? ¿Por qué no terminas una, abres una, terminas una y sigues a la otra? Lo que nos sorprendió a la hora de excavar fue precisamente no encontrar un tubo donde conectarnos. No había tubería ya de ningún tipo, hay muchas cosas que se tienen que hacer por Nuevo Laredo. Soy una presidenta que anda en la calle o anda en el carro y estoy avisando a que hay una fuga. Porque así lo ve ella de su administración. Se decidió a enfrentar la situación, sabíamos que no era un tema sencillo. Vamos a seguir trabajando en equipo con toda la ciudadanía. Desde sus entrañas, que nadie se había atrevido a hacerlo, es una transformación que está valiendo el esfuerzo. Bodega de dulces, la reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de dulces, la reina. Una tradición en los dos Laredos. Somos la ciudad más eficiente y confiable de Tamaulipas y ejemplo en todo México. Por cuarto trimestre consecutivo fuimos calificados como el gobierno municipal más efectivo de Tamaulipas. Y estamos en el top 3 nacional de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad pública urbana del Inegi. Además, la presidenta municipal Carmelilia Canturrosas logró la calificación más alta del país en el nivel de confianza ciudadana. Juntos lo logramos. Gracias a ti, somos un orgullo nacional. Por esto y más, Nuevo Laredo nos une. Deja que tu sonrisa hable bien de ti. Visita la doctora Patricia Vidal Ozuna, ubicada en Guerrero 312, a unas cuadras del Puente Internacional Nº 1. Egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la doctora Vidal cuenta con la experiencia para cuidar de tu salud bucal. Realizamos limpiezas, blancamiento dental, extracciones, implantes, férulas dentales y diversos procedimientos para darte la mejor sonrisa. Comunícate al 867-713-7178 y realiza una cita. Doctora Patricia Vidal Ozuna, el mejor cuidado para tu sonrisa. ¿Estás buscando trabajo o simplemente deseas mejorar tu empleo actual? No te pierdas empleo en tu colonia. Más de 15 empresas estarán presentes con más de 600 vacantes disponibles. Ya sea que busques trabajo en una maquiladora, en el transporte, en una agencia aduanal o en una empresa comercial o de servicios. Este evento es para ti. Te esperamos este martes 16 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el estacionamiento de Soriana La Fe. No faltes, Nuevo Laredo nos une. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. Le invitamos a que nos contacten a través de nuestro correo electrónico noticias arroba airecable.com La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, lidera con claridad al día de hoy la preferencia del electorado. Lo hace con un promedio del 57.8% de votos efectivos extraído a partir de la serie de encuestas más reciente. De confirmarse el día de la elección, la banderada de Andrés Manuel López Obrador resarciría su derrota por menos de 200.000 votos en el 2017 cuando el priista Alfredo del Mazo le ganó por media cabeza. La alfil del gobernador saliente Alejandra del Moral llega a cerrar la brecha con su rival hasta los 5 o 6 puntos en las encuestas que mejor la ponen, pero no más allá. La media le deja cerca del 42%. Hace apenas una semana, Del Moral, de 39 años, aseguraba en un mítin que, si bien empezó la campaña con desventaja respecto de Gómez, ya había remontado la diferencia. Ya la alcancé y le voy a ganar la gubernatura, decía animando a sus simpatizantes. Sin embargo, a la fecha no hay ni una sola encuesta que no considere que la candidata morenista, de 60 años, va a ganar las elecciones del próximo 4 de junio. El que fuera el avión presidencial de México cambió su rotulación y matrícula. Pasó de ser el TP-01 José María Morelos y Pavón, con la leyenda Fuerza Aérea Mexicana, para dar paso a ser identificado como EJ-001 y unas grandes letras, Tayikistán. El Boeing 787-8, que fue vendido por 92 millones de dólares hace unas semanas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, despegó ayer del aeropuerto de San Bernardino, California, donde fue repintado y adaptado a las necesidades de su nuevo cliente, y aterrizó en el aeropuerto internacional de Dechambe a las 7.35 de la mañana, tiempo de aquel país. La empresa Nomadic Aviation fue la encargada de la aeronave desde su salida de la Ciudad de México y del cambio de imagen de su fuselaje. Las regulaciones bajo las que se rige el sistema financiero en México han permitido que el país pueda centrar su atención en otros temas importantes, como el nearshoring, subrayó Julio Escandón, director general del Grupo Financiero Base. Dijo que una prueba de ello es que, mientras Estados Unidos está centrando su atención en el comportamiento de su sistema financiero ante los problemas de liquidez y capital que registran en su sistema bancario, en México este sector es sólido. Además de que en la Asociación de Bancos de México también se han hecho observaciones a las autoridades nacionales de que sus bancos integrantes están siendo muy estrictos con el cumplimiento de las normas internacionales. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que ha iniciado un diálogo con la oficina del representante comercial de los Estados Unidos para encontrar una solución a las inspecciones a transporte de carga implementadas por parte del gobierno tejano. En próximos días, el gobierno de México someterá el caso ante el Comité de Facilitación de Comercio del T-MEC. La Secretaría de Economía externa sus serias preocupaciones por las pérdidas económicas producidas por las recientes inspecciones a transportes de carga en las inmediaciones del cruce fronterizo Matamoros-Brownsville por parte del gobierno de Texas, indicó la dependencia a cargo de Raquel Buenrostro. Al menos 26 personas perecieron el domingo en una carretera de Tamaulipas, en un choque entre un camión con un remolque y una furgoneta. El accidente ocurrió durante la mañana a una media hora de la capital del estado, Ciudad Victoria, y luego se incendiaron, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. Una vez que las autoridades llegaron al lugar del accidente, descubrieron que el camión que arrastraba el remolque ya no se encontraba en el lugar. Una fuente de la Fiscalía de Tamaulipas dijo que los investigadores no estaban seguros de si el conductor de la unidad había huido o si también había muerto en el accidente. Nos vamos al panorama internacional. Los cruces de migrantes indocumentados en la frontera de Estados Unidos con México han caído un 50% tras el levantamiento del Título 42. Nos hemos estado preparando para esta transición durante meses y meses y hemos ejecutado nuestro plan de forma consecuente, afirmó este domingo el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. A principios de la semana, las autoridades arrestaban a unos 11.000 migrantes diarios, pero tras la implementación de las nuevas medidas migratorias, los números cayeron hasta las 6.200 detenciones para el viernes y a 4.400 para el sábado. Pese a las nuevas restricciones, Mayorkas negó que la política migratoria del presidente Joe Biden se parezca a la de su predecesor Donald Trump, pues dijo que el gobierno actual ha implementado la mayor expansión de vías legales para migrar a Estados Unidos en la historia. La vida a ambos lados de la frontera de la Franja de Gaza empezó a volver a la normalidad después de que un cese del fuego mediado por Egipto puso fin a cinco días de enfrentamientos entre Israel y la Jihad Islámica, en los que murieron 35 personas. Israel reabrió sus pasos fronterizos comerciales y de mercancías, los comercios y las oficinas públicas volvieron a abrir sus puertas y la gente regresó a las calles que llevaban días desiertas, pero las condiciones entre ambas partes no son las mismas. Un alto cargo de la Jihad Islámica dijo que el grupo estaba dispuesto a detener los lanzamientos de cohetes a cambio de que Israel acepte dejar de atacar cazas, civiles y líderes milicianos. Sin embargo, Israel negó que se hubiera comprometido a esto y se limitó a decir que no dispararía mientras no existiera una amenaza. Erika Ponte Lugo, una joven colombiana de 26 años, fue asesinada por su pareja, quien intentó suicidarse tras cometer el homicidio dentro del popular centro comercial Unicentro en Bogotá. Según el periódico El Tiempo, Ponte Lugo trabajaba en este centro comercial cuando su pareja llegó y después de discutir acabó con su vida. La alcaldesa de la capital colombiana, Claudia López, aseguró que el hombre trabajaba en una empresa de seguridad y presuntamente estaba armado por esta razón. Se disparó a sí mismo luego de cometer el feminicidio, pero alcanzó a ser trasladado a un hospital, aunque su estado es muy delicado. La alcaldesa lamentó lo sucedido y comentó que la policía tiene el lugar bajo control, adelantando la investigación. La Defensoría del Pueblo de Colombia reveló que desde el 2021 hasta esta fecha atendió a un total de 9.027 víctimas de violencia de género en el país, lo que equivale a un promedio de 5 mujeres por día. Las autoridades serbias mostraron ayer domingo imágenes de las 13.500 armas que según dijeron ha entregado la gente desde los tiroteos masivos de este mes y que incluyen granadas de mano, armas automáticas y lanzacohetes antitanque. Las autoridades han declarado un periodo de amnistía de un mes para que los ciudadanos entreguen armas sin registrar y eviten penas de prisión dentro de una campaña de desarme tras los dos tiroteos masivos que dejaron 17 muertos. El presidente Aleksandar Buzic acompañó a altos mandos policiales para ver el surtido de armas colocadas cerca de la ciudad de Smederevo, al sur de la capital. Se estima que Serbia es uno de los países europeos con más armas por persona. Muchas son heredadas de las guerras de 1990 y están en posesión ilegal. Tras el escrutinio de más del 99% de los votos de las elecciones presidenciales y legislativas en Turquía, el presidente conservador Recep Tayyip Erdogan recabó el 49.4% y su principal oponente un 44.95%, perdiendo así la mayoría absoluta y forzando una segunda vuelta de elecciones. Erdogan, quien fue reelegido en el 2018 en la primera vuelta de las presidenciales y lleva desde el 2013 en el poder, hizo varias promesas electorales destinadas a frenar la fuerte inflación que azote el país. Los 64 millones de electores turcos acudieron masivamente a las urnas, llevando la tasa de participación provisional a casi el 90%. El resultado de la segunda vuelta dependerá en parte de un tercer hombre, el nacionalista Sinan Ogan, que recabó cerca del 5% de los votos y no ha llamado a sus simpatizantes a votar por ninguno de los dos candidatos. Y en el marco del Día del Maestro, la presidenta municipal Carmelilia Canturrosa Villarreal anunció que se otorgará un estímulo económico a todos los docentes de la ciudad, incluyendo los que elaboran en escuelas privadas. El gobierno de Nuevo Laredo otorgará un estímulo a todos los docentes de la ciudad. Este apoyo, que a diferencia del año anterior, fue dirigido exclusivamente a maestros frente a grupo y que no contempló algunos sectores educativos, es en esta vocación universal para todos los maestros de la ciudad en los diferentes niveles. Desde la educación inicial hasta el nivel superior, incluyendo educación especial, maestros de telesecundaria, de educación física, a los teachers, capacitación para el trabajo, educación para adultos, bachillerato general, bachillerato tecnológico y profesional técnico. Asimismo, es importante que los maestros de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria, que ocupan cargos de director, subdirector, jefe de sector, inspectores de zona, así como los representantes sindicales, sepan que también puedan acceder a este beneficio. Igual forma los maestros de educación básica, que elaboran en escuelas particulares. Es decir, todos los maestros de Nuevo Laredo podrán obtener este estímulo. Este apoyo económico que vamos a otorgar por la cantidad de 2 mil pesos en una sola exhibición, tiene como objetivo apoyar al docente en la adquisición de herramientas tecnológicas, pedagógicas o didácticas, que sean necesarias para mejorar su desempeño ante los desafíos que enfrentan diariamente en sus actividades educativas. El jefe de educación regional César Bolaños expresó su felicitación a los docentes en su vida y destacó la importancia de que la sociedad revalore la labor de los maestros. Este es un día muy especial. Ya tendremos la oportunidad más tarde de estar reunidos con la primera parte de la estructura, pero igualmente hacemos un llamado a todos los maestros, sobre todo a esos que están frente al grupo y que son los héroes de esta ciudad, de este país, y que deseamos lo mejor y que desde el CREDE vamos a estar siempre ahí apoyando con todo para que ellos desarrollen lo mejor de lo mejor su labor. El maestro es perfeccionar la educación cada día y asumir con interés y con responsabilidad la profesión y dedicando todos los días, todos los conocimientos para ser mejores. Los cambios en la sociedad nos han perjudicado y eso es en todas las profesiones. Hay una descomposición social que poco a poco nos va manchando a todos. Pero bueno, yo siempre he reclamado y he pedido y he querido que se emprenda una campaña de concientización para que en realidad el maestro sea revalorado y eso nos sirva a todos, porque revalorando al maestro nos revaloramos nosotros y las familias. Mire, le comento que autoridades municipales en coordinación con representantes del magisterio colocaron una ofrenda floral y realizaron una guardia de honor en el monumento al maestro para reconocer su dedicación en la formación de los estudiantes. Es un gusto estar con ustedes en esta ofrenda floral y guardia de honor en el monumento al maestro. Hoy nos reunimos en este lugar con el objetivo de reconocer la dedicación de todos aquellos maestros y maestras que entregaron su vida al magisterio. Valoramos a los trabajadores de la educación de Nuevo Laredo y Tamaulipas que siempre han manifestado la responsabilidad, el orgullo y el compromiso que tienen al cumplir con su labor en las aulas y fuera de ellas, lo que permite contar en el Estado con un magisterio que fortalece y contribuye en la edificación de una sociedad más justa, equitativa y armónica. Los maestros y maestras han sido pioneros en la construcción de este país siendo parte esencial de la formación de esta sociedad. La educación es uno de los derechos fundamentales de los mexicanos y ustedes lo hacen posible con su vocación de servicio. Nuestro gobierno admiramos su gran labor y entrega a la enseñanza. Estamos comprometidos con la educación y con ustedes. Continuaremos creando sinergia a favor de nuestras niñas, niños y jóvenes. Juntos trabajamos por un Nuevo Laredo que todos queremos. Y en el mausoleo del Panteón Municipal Antiguo también se colocó una ofrenda floral y se hizo una guardia de honor en donde estuvieron presentes integrantes del Cabildo, autoridades municipales y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un día muy especial para México, para Nuevo Laredo, para Tamaulipas. Hoy conmemoramos un aniversario más del Día del Maestro. Y estamos aquí ante el mausoleo del maestro aquí en nuestra ciudad rindiendo homenaje a todos los maestros que a través de los años han caído pero han dejado una huella imborrable en toda la ciudadanía de la localidad. Esta mañana estamos acompañados por el Honorable Cabildo y la Diputada Federal Ana Laura y es un placer estar conviviendo con ellos y buscar lo que siempre hemos analizado trabajar de la mano, sociedad y gobierno para impulsar la educación como se merece en nuestra ciudad. ...su carrera con sueños, que luego se convierten en realidad por medio de los frutos que deja en cada estudiante y que representa el testimonio de su arda labor y su entrega a una profesión que deja satisfacciones en el corazón. Ser maestro es ir más allá de solo cubrir un horario de trabajo, es conformar ciudadanos críticos, autónomos, responsables, es preparar ciudadanos de bien para nuestra ciudad y nuestra nación. Históricamente el maestro y el magisterio siempre han acompañado las transformaciones en nuestro país. El Republicano Ayuntamiento ofreció un convivio para festejar a los maestros en su día y para reconocer su labor profesional. Para apreciando a don José Vasconcelos, la educación engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Y para ello resulta fundamental el trabajo hombro a hombro, paso a paso, entre gobierno y el magisterio. Desde el gobierno, con decisión y voluntad política para establecer e implementar políticas públicas que favorezcan y generen condiciones en beneficio del sector educativo. Y desde el magisterio, para que con su experiencia y vocación de servicio, cada una de nuestras escuelas sea un espacio de conocimiento, donde se den ciudadanos de bien. ...al día del maestro. Gracias a todas las directoras, directores, que nos acompañan, a los jefes de sector, a los inspectores de zona, a los secretarios generales del CENTE y a su coordinador regional, el profesor Jaime Mendoza Vega. También agradezco la presencia de la profesora María Dolores Hernández, a quien le pido lleve un respetuoso y solidario saludo al secretario general de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores y Maestros. De verdad que tenerlos aquí me llena de mucha alegría, pero sobre todo de mucho entusiasmo. Es inigualable reconocer que el anterior gobierno del Estado imponía una barrera entre el gobierno municipal y el sector educativo local. Una barrera que nunca dudamos en cruzar cuando fuera necesario, pero que dificultaba la comunicación entre ustedes y nosotros. También es muy importante mencionar que la relación política con el CENTE siempre ha sido muy buena y se fortalece aún más con la llegada de nuestro paisano a la sección 30. Vamos a la pausa, regreso, le iremos que alumna del CB6-137 viaja a Japón. Además, buscan prevenir adicciones entre estudiantes. Volvemos. Somos un gobierno que trabaja por tu seguridad. El equipamiento de nuestras corporaciones de emergencia y auxilio nos consolidan como un gobierno que trabaja para salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos. Invertimos en restablecer el alumbrado y el rescate de espacios públicos para proteger a nuestros niños y jóvenes de conductas antisociales. Ofrecemos oportunidades de empleo y capacitamos a cientos de ciudadanos para integrarlos a un trabajo digno. Cuando se trata de restablecer el orden de nuestra ciudad, Nuevo Laredo nos une. ¿Deseas más entretenimiento? Navega con Airecable y disfruta de videos, redes sociales, información al momento y mucho más. Contrata hoy mismo fibra óptica hasta tu hogar. Con Airecable disfruta de internet confiable desde 349 pesos al mes. Experimenta navegar con internet de confianza. Contáctanos al 867-890-7200 Y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Airecable Laredo, en Instagram como Airecable y visítanos en Airecable.com. Contamos con cobertura en las colonias 20 de noviembre, Américo Villarreal, Arturo Cortés Villada y Cavazos Lerma. Contrata ya más comunicación, más entretenimiento y más diversión con Airecable. Somos el gobierno de los programas sociales. Los más de 27.000 vehículos regularizados a través del módulo municipal del Repube nos consolidan como un gobierno de resultados. Como nunca antes, trabajamos de la mano con el gobierno federal y estatal para llevar programas de beneficio a todas las familias de la ciudad. Gracias a la sinergia, nos convertimos en el único municipio de Tamaulipas en contar con 20 carriles para regularizar autos y el segundo a nivel nacional. Hoy, miles de familias cuentan con un auto legalmente nacionalizado. Cuando se trata de beneficios para la población, Nuevo Laredo nos une. ¿Estás buscando trabajo o simplemente deseas mejorar tu empleo actual? No te pierdas empleo en tu colonia. Más de 15 empresas estarán presentes con más de 600 vacantes disponibles. Ya sea que busques trabajo en una maquiladora, en el transporte, en una agencia aduanal o en una empresa comercial o de servicios, este evento es para ti. Te esperamos este martes 16 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el estacionamiento de Soriana La Fe. ¡No faltes! ¡Nuevo Laredo nos une! Para mantenerle informado de lo que acontece día a día en la ciudad, con información de interés, veraz y objetiva, con el estilo único de la licenciada Priscila Flores, Noticiero 29, 1.30 de la tarde y su repetición a las 4 de la tarde. Solo por Canal 29, el canal de la ciudad. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. ¡Nuevo Laredo nos une! Mire, le presentamos ahora la información del clima. Para esta noche estimamos una temperatura mínima de 21 grados, cielos parcialmente nublados, un 22% de probabilidad de lluvia, probabilidad de lluvia que se incrementa hasta el 51% para mañana, con tormentas por la tarde, máximos en 31, mínimos en 20, para el miércoles un día cálido, mayormente soleado, con máximos de 34, mínimos en 21 y un 20% de probabilidad de lluvia. Mire, y la alumna del cuarto semestre, el CBT-137, viajó a Japón, representando a Otomalipas y a México, acompañada por ocho alumnos seleccionados a nivel nacional en un programa de ciencia. Desde el día viernes, la alumna del laboratorista, mía Gabriela Terraza Soseguera, partió a la Ciudad de México, donde fue recibida primeramente por el director general de la DGETI y la secretaria de Educación Pública a nivel nacional. El día, ya la recibieron, tuvieron un pequeño convivio y el día de ayer ya partieron a la Ciudad de Japón a un programa que se llama Sakura Ciencia para preparatoria. Esperamos que nuestra alumna adquiera conocimientos y vea la cultura japonesa y conviva con alumnos, tanto del país que son nueve, como de otros países, porque va a Perú, Argentina, Costa Rica, otros países. Entonces, esperamos que esta experiencia de esta alumna sea muy fructífera para ella y a la vez sea la semilla para que en un futuro otros alumnos del CBT-137 también participen y vayan al extranjero a nutrirse de la ciencia. Y en el marco conmemorativo por el Día del Estudiante, el Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud llevará a cabo un Aporo Juventudes con la participación principal de dos creadores de contenido, Roberto Martínez y Diego Ruzarán. ...para celebrar a todos los estudiantes de Nuevo Laredo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de un foro sin precedentes en la historia del Instituto de Gobierno Municipal en el que vamos a estar albergando en el Poliforum La Fe a más de 4.000 jóvenes que van a tener una conferencia magistral de parte de nuestros invitados especiales, que son dos grandes creadores de contenido digital, como lo son Roberto Martínez y Diego Ruzarín, que, bueno, nos van a compartir sus experiencias como creadores de contenido digital, además de hablar sobre la innovación, sobre la creatividad y, sobre todo, sobre la importancia del impulso al pensamiento crítico en la juventud. Sabemos que esto va a emocionar mucho a los jóvenes, ya que nos los han solicitado mucho en nuestras visitas a diversos planteles educativos, a las colonias y, bueno, también a través de nuestras redes sociales. Así que, pues a correr la voz, vamos a tener desde las 8.30 de la mañana las puertas abiertas del Poliforum para recibir a todos los jóvenes de las preparatorias y universidades, donde vamos a estar amenizando con talento joven. Y con la finalidad de prevenir adicciones en estudiantes de secundaria, maestros trabajan en un programa de ocho semanas en el que se ven las drogas más comunes, como lo son el alcohol, el tabaco, la marihuana y otras, y así logren comprender el daño que les pueden causar a los adolescentes, y así lo da a conocer Víctor Hugo Infante Vázquez, supervisor de zona de secundarias generales. Afortunadamente, el gobierno federal y estatal en coordinación con los municipios nos han proporcionado material, así como también una programación para trabajar en las escuelas. Tenemos la ventaja de que aquí no hay casos que lamentar, ni casos graves, pero sí la situación es para prevenir. Tenemos un programa de trabajar durante ocho semanas viendo cada una de las drogas más comunes, tabaco, el alcohol, marihuana, entre otras. Sobre todo los daños que causa, en nuestro caso, a los adolescentes, que son con los que estamos trabajando. Y son ocho semanas de trabajo distribuidos en diferentes temas. Tenemos el profesionalismo de las maestras, de los maestros, que siempre han estado al tanto y al servicio de la comunidad. Y las acciones que están emprendiendo es para prevenir precisamente que no se consuman este tipo de drogas o nervantes. El responsable del programa VIH, SIDA y Enfermedades de Transmisión Sexual, Juan Francisco Ortiz Brizuela, informó que se realizan pruebas gratuitas para detección de VIH, SIDA y hepatitis C. Había comentado previamente la intención de hacer este tipo de campañas es para tratar de detectar en una forma temprana personas que puedan traer alguna infección de este tipo, sobre todo en el caso de la hepatitis C o de VIH, que en su momento no han tenido la oportunidad, no han buscado un lugar, porque así como lo tenemos en Capacit, existe en todas las unidades distribuidas de la jurisdicción lugar donde pueden acudir a realizarse las pruebas. Pero nos enfocamos un poquito a lugares menos comunes que sean los centros de atención para poder invitar o ofertar las pruebas a las personas que a lo mejor por algún detalle no han acudido a algún lugar de estos, con miras, como le digo, a detectar tempranamente estas infecciones y poderlas tratar en el caso de quienes encontremos reactivas o positivas a las pruebas. Por ahorita, como mencioné, tenemos algo de problema con personal para poder salir a hacer esto. Obviamente requerimos de personal que haga este trabajo. Entonces, por ahorita estamos en el hospital. El director del hospital general, Mario Alberto Pérez Coz, señaló que aunque han disminuido los casos por COVID, no hay que confiarse por lo que recomienda continuar con las medidas de prevención. Yo creo que ya todos tenemos cierta incertidumbre en lo que pueda pasar porque estuvimos esperando últimamente olas de COVID y absolutamente nada. Entonces, yo creo que es cuestión de que la gente se siga cuidando, no que ande con el cubrebocas 100% a nivel de todos los lugares, pero sí que siga cuidándose. Es probable, para eso se hicieron las vacunas, pero el COVID, como ya todos lo sabemos, vamos a vivir con él. Y todos los hospitales deben de tener un área, aunque sea pequeña, para que en un momento dado llegue un paciente complicado con COVID, porque puede suceder, se puede instalar ahí, que el hospital esté preparado. Que eso es lo que nos pasó a todos los hospitales, no nada más de aquí, de Tamaulipo, ni de México, sino de todo el mundo. No estábamos preparados para esta pandemia tan grande que se nos presentó. Se cree que no, ¿por qué? Porque el COVID va mutando. Para eso se hacen las vacunas, y hay vacunas, por ejemplo, como la influencia, que cada año se tiene que aplicar, entonces muy probablemente aquí vaya a suceder lo mismo, que cada año se tiene que aplicar uno, un refuerzo de la vacuna para COVID. Ahora, hay muchos, muchos pacientes que no están vacunados, pero porque no haya habido oportunidad aquí en Nuevo Laredo. Aquí en Nuevo Laredo se hizo mucho propaganda de las vacunas, se aplicaron muchísimas vacunas, y a mí me consta porque yo conozco personas que no quisieron vacunarse. Bien, nos vamos a la pausa, regrese el dragón rojo y los deportes. Está usted viendo Canal 29, el canal de la ciudad. ¿Deseas más entretenimiento? Navega con aire cable y disfruta de videos, redes sociales, información al momento y mucho más. Contrata hoy mismo fibra óptica hasta tu hogar. Con aire cable disfruta de internet confiable desde 349 pesos al mes. Experimenta navegar con internet de confianza. Contáctanos al 867-890-7200 y síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Aire Cable Laredo, en Instagram como Aire Cable y visítanos en airecable.com. Contamos con cobertura en las colonias 20 de noviembre, Américo Villarreal, Arturo Cortés Villada y Cavazos Lerma. Contrata ya más comunicación, más entretenimiento y más diversión orgullo nacional. Por esto y más, Nuevo Laredo nos une. Bodega de Dulces La Reina. Visítanos en Camargo 612 en el sector centro. Contamos con las mejores marcas de dulces y también dulces tradicionales para tus eventos. También tenemos todo lo necesario para tus fiestas infantiles o negocio. Llámanos para hacer tus pedidos al 867-712-2438. Repito, 867-712-2438. Bodega de Dulces La Reina. Una tradición en los dos Laredos. Somos el epicentro del comercio exterior. La llegada de la Agencia Nacional de Aduanas de México nos consolida como la frontera estratégica número uno de América Latina. Llevamos a Nuevo Laredo a otro nivel. Elevamos nuestro dinamismo comercial y somos el centro logístico y comercial más importante de México. Cuando se trata de impulsar la competitividad de nuestra aduana Nuevo Laredo nos une. ¿Estás buscando trabajo o simplemente deseas mejorar tu empleo actual? No te pierdas empleo en tu colonia. Más de 15 empresas estarán presentes con más de 600 vacantes disponibles. Ya sea que busques trabajo en una maquiladora, en el transporte, en una agencia aduanal o en una empresa comercial o de servicios. Este evento es para ti. Te esperamos este martes 16 de mayo de 9 de la mañana a 1 de la tarde en el estacionamiento de Soriana La Fe. ¡No faltes! Nuevo Laredo nos une. Foro 29 El lugar para la conversación, el análisis y las anécdotas. Una hora de la mano del licenciado Miguel Ángel Vidal acompañado de un nuevo invitado especial cada semana. Con temas de interés y relevancia para el día a día en Nuevo Laredo. Todos los lunes a las 8 de la noche con su repetición los jueves a la misma hora. Foro 29 El encuentro de las ideas Está usted viendo Canal 29 El canal de la ciudad Muy buenas noches esta es la información deportiva aquí en su noticiero 29 Iniciamos con la información deportiva del día de hoy es que ya hay fechas y horarios para los duelos de semifinales del clausura 2023 en donde habrá dos clásicos que van a paralizar a todo México Por un lado se va a disputar el clásico regio en donde Monterrey llega como el super líder y Tigre sobrevivió a una serie que casi deja ir en Toluca sin embargo esto ya pasó y ahora en semifinales ambas escuadras van a buscar dar la humillación al otro bando en donde la afición no va a dejar de hacerse sentir en ambos estadios La ida será este miércoles 17 de mayo a las 10 de la noche en el estadio universitario y la vuelta será el 20 de mayo a las 8 de la noche en el BBVA Mientras que en la siguiente semifinal se va a dar el clásico nacional en donde las águilas del América y las chivas rayadas del Guadalajara se van a encontrar en una fase de matar o morir El club americanista ha dominado en buena parte de la serie en liguillas del rebaño sagrado pero esta es una serie que inicia desde cero y la única ventaja para los azulcremas es la posición en la tabla La ida será el 18 de mayo a las 9 de la noche allá en el estadio Acron en Zapopan, Jalisco y la vuelta del 21 de mayo a las 9 de la noche en el mítico estadio Azteca En más información Santiago Jiménez logró quedar campeón en Holanda en su primera temporada con el Feyenoord ahora el goleador mexicano buscará conseguir más títulos pero en este momento está en la selección especialmente tras haber quedado fuera del Mundial de Qatar el delantero habló tras quedar campeón en el aere divice y aseguró que a pesar de ser un gran paso con el Feyenoord no piensa en la división del Gerardo el Tatamartino quien decidió no llevarlo a la Copa del Mundo no necesito darle un mensaje a nadie pero lo voy a tomar como una revancha al poder estar de nuevo esto de las elecciones nuevo para mí me estoy agradecido con Dios de que me deje defender los colores de México expresó el delantero con entrevista a diferentes medios ahora Santiago Jiménez podrá demostrar su valía con el tricolor en la competencia de verano como lo son la Nations League y la Copa de Oro pasamos a información lamentable y es que un enfrentamiento desafortunado se dio en la cancha del estadio Miguel Alemán Valdés en donde el anterior del cuadro local Paco Ramírez agredió al auxiliar técnico del Atlético Morelia Norberto Scoponi había terminado el encuentro de vuelta de las semifinales en donde el Atlético Morelia sorprendió a Celaya y lo dejó fuera de la pelea por el título de la liga de expansión en ese momento Paco Ramírez caminó directamente a Scoponi le dijo algo y luego le soltó una cachetada la cual no fue respondida por el argentino Ramírez siguió decidiéndole una serie de cosas a lo que Scoponi respondió con un empujón y a partir de ahí comenzó la persecución jugadores de ambos lados se mantuvieron en la ferro y fulca y no le quedó más a Scoponi que correr hacia el área de vestidores para evitar una bronca más seria y ya para terminar pasamos al mundo acuático y es que a pesar de no tener el apoyo que desean por parte de la CONADE o de la propia Federación Mexicana de Natación las mexicanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez lograron ganar la medalla de oro en las pruebas de dueto femenil en la Copa del Mundo de Natación Artística en dicho evento que se está llevando a cabo en Soma Bay en Egipto las mexicanas sumaron 325.658 puntos para México poniendo una mejor posición que Países Bajos que sumaron 317.025 y de Italia que se quedó con el tercer lugar con 296.445 unidades presea de oro para Nuria Diosdado y Joana Jiménez en dueto libre en tercera etapa de la Copa del Mundo de Natación Artística en Soma Bay Egipto México es campeón así titió el comité del olímpico mexicano para destacar el triunfo de las mexicanas esta es la segunda medalla de México en lo que va de campeonato la primera fue en la modalidad de equipo técnico donde sumaron 270.1158 unidades mejor puntuación que Italia y que de Francia que de Francia pues ahí está la información deportiva del día de hoy interesante lo que va a pasar a partir del miércoles ya con los clásicos primero el clásico norteño Monterrey visitando a Tigres como lo hemos visto este 17 y después el día 18 América visita las chivas allá en el Acron van a ser partidazos los cuatro partidos los de ida y los de vuelta pinta para hacer una serie semifinal muy muy interesante y nada más para terminar hay que recordar es que el día de ayer los tecolotes de los dolaredos logran el de la honra al vencer a los generales de Durango nueve carreras por tres el viernes y el sábado cayeron ante los generales primero el viernes 16 a 2 y después el sábado 11 a 6 ya para mañana inicia en serie allá en el Distrito Federal en contra de los Diablos Rojos de el México que tecolotes a pesar de las dos derrotas allá en Durango sigue en primer lugar con 14 ganados 6 perdidos seguido de Sultanes con 13 y 8 y después los otros de Tijuana igual 13 y 8 pero por porcentaje de producidas es como están arriba los Sultanes así que esto y los Diablos Rojos van 10 y 10 10 ganados 10 partidos esto marchan como segundo lugar en la tabla de en la zona sur así que hay que estar al pendiente del día de mañana para poder disfrutar del partido de los tecolotes de los dos Laredos licenciado la información bien pues interesante bueno ya sé que le vas al Monterrey pero va a estar interesante vienen cosas muy 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 bueno son dos clásicos el clásico del norte y el clásico clásico el clásico nacional que desde la jornada regular o de la temporada regular se calentó mucho el ambiente dentro de las instituciones hicieron muy buen trabajo ambas escuadras en el partido regular se lo lleva el América por final pero realmente fue un partido muy bueno esperemos y se vuelva a repetir y esperemos que a lo mejor en cuanto a goles o en cuanto a actividad dentro del ataque mejore el partido de de Rallados el de la jornada regular o el de la temporada regular si estuvo medio soso termina empatando 0-0 y esperemos y ahora den un mejor partido ambas escuadras queremos ver y queremos ver buen fútbol como lo han estado en el caso como lo hizo Tigres en casa 4-1 ¿cómo le harías aquí para decir ambos equipos están en casa ¿no? sí 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 lo único es que uno es en San Nicolás y el otro es en Guadalupe ¿no? entonces ¿y cómo le harás para separar aficionados? es difícil es difícil en Monterrey es difícil pero vaya se va a poner va a estar caliente ya me imagino desde el día de ayer que se supo quiénes iba a ser la semifinal ya de estar calentita la afición hay que ver como que no pase nada serio que no pase nada fuerte el Tigre se me hace que ya tiene garantizado a toda su gente porque en el Tigre en el volcán sí no 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 y Monterrey es su gente en el gigante de acero pero sí es difícil vaya la venta de boletos ya no hay ya no hay ninguno no hay boletos ya sí no 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 ninguno ninguno esos boletos vuelan y vaya obviamente como en cualquier otro estadio le van a dar preferencia a los abonados para poder conseguir los boletos para las semifinales y los cuartos y guillas y todo esto bien pues suerte para tus rayados y suerte para las chivas pronostico una final Monterrey América uno contra dos ya después de ahí que pase lo que tenga que pasar bueno ahí la dejamos no si hasta yo también gracias gracias Alejo gracias a usted no se vaya enseguida Foro 29 platicaremos con el secretario de Educación Municipal el licenciado Ernesto Ferrada ¡Gracias! Gracias por ver el video.